Si le voy a mabianco, estoy ahora bien por hacer un poco mal ¡Hey! ¡ Kalau, ay, cuidado! ¡Pues a lo a la que le voy a hacer! ¡Pues a ver, no pasa nada! ¿Sabes la presión de este de Silucion, Ramón? ¡Pura salud y por torcillos, Madre! ¡Ya te he leído! ¡Ya te he leído! ¡Ya te he leído a la radio, también cuando te he leído! ¡Ya te he leído a toda la gente como you, que te presenta! ¡Ya te he leído a la gente de Prenki como a él! ¡Pues a lo que me la caigo, pero entran todos los barrios! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!